pues subele a ella que no escucha de verdad? yo no quiero poner tantas ruillas para no molestar pero ahí esta aquí lo voy a tener, hasta ahí ok, no mas y ahí probamos el bajo esta bien, ahorita que esta en chance de tocar la cubeta no, pero no me gusta ah, ahí esta ahí esta ahí esta todo todo te acordaste? ¿Qué? de aquella canción de santana europa tienes ideas lo voy a aprender bien rápido solo déjeme hallar la tabletura pero lo puedo hacer ahorita y 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